Hola a todos, mi nombre es Glauza Lemus, soy Claude Advocate de Microsoft. Hoy me gustaría hacer una breve introducción a todos los estudiantes aquí sobre la inteligencia artificial y aplicaciones web y mostrarles todo lo que pueden crear aplicaciones usando componentes de inteligencia artificial y aplicaciones web que se integran de una manera muy fácil en Azure. Yo haré una demostración de una aplicación web donde utilizamos un servicio de reconocimiento de texto cognitivo que nos permite cargar una imagen y nos mostrará el texto transcrito en la imagen. Pero antes, vamos primero a comprender ahora cómo podemos integrar la inteligencia artificial en nuestra aplicación. Los servicios de inteligencia artificial en Azure ofrecen lo mejor de la inteligencia artificial a Azure y lo mejor de Azure a la inteligencia artificial. De esa manera podemos usar la mejor tecnología de punta que es muy fácil de usar para los desarrolladores de la nube. Otro punto muy importante es que podemos aprovechar las mejores características que nos ofrece Cloud, como el uso de clústeres de hardware, uso de microservicios, por ejemplo, para hacer que esta aplicación que se use, por ejemplo, en la parte de inteligencia artificial sea más escalable. Pero hay tres conjuntos de servicios de inteligencia artificial en Azure. Lo primero es que las funciones de inteligencia artificial son preconstruidas. Además, ya tenemos listas como las APIs de servicio cognitivo para la voz, lenguaje, decisión, visión y de búsqueda de web que ahora están disponibles y alojadas en la nube. En segundo lugar, la inteligencia artificial conversacional que es muy fácil con el uso del servicio de Azure Bot. Lo que nos permite crear e implementar aplicaciones de chat, chat o de chatbot de una manera muy sencilla y muy rápida también. En tercer lugar, cuando necesita crear un modelo de inteligencia artificial altamente personalizado con sus propios datos, Azure Machine Learning nos proporciona una amplia gama de experiencias productivas para construir, capacitar e implementar modelos de datos. Y así podemos escalar mucho más rápido y escalamos directamente a la nube. Esto nos permite crear una aplicación altamente innovadora en una plataforma segura e inconfiable. Y lo mejor de todo esto, diseñando para que la inteligencia artificial sea muy responsable. Pero, ¿cuáles son estos servicios que podemos aprovechar para crear una aplicación inteligente? Son justamente los servicios cognitivos. Los servicios cognitivos de Azure permiten a los desarrolladores agregar fácilmente funciones cognitivas a sus aplicaciones. El objetivo principal de este servicio es justo ayudar a los desarrolladores a crear aplicaciones que pueden ver, escuchar, hablar, comprender, incluso comenzar hasta mismo empezar a pensar. Entre ellos, tenemos como por ejemplo, Computer Vision, que es un servicio de computación de la vista que proporciona acceso a algoritmos avanzados para procesar imágenes y devolver la información para tu cliente. Así que como que de una manera muy inteligente y muy rápida también. Otra API muy utilizada es la Face API, que nos proporciona acceso a algoritmos de una manera muy fácil, de una manera muy avanzada. Lo que nos permite la detección y el reconocimiento de atributos faciales también. Otra API muy utilizada principalmente para aquellos que usan o que creen, por ejemplo, aplicaciones utilizando chatbots, principalmente es lenguaje understanding, que es LOIS, que es un servicio de lenguaje natural que nos permite que la aplicación entienda lo que una persona quiere en sus propias palabras. Y otra API muy utilizada también es el translated text, que también nos permite la traducción de texto automática casi en tiempo real. Entonces, nos podemos usar diferentes tipos de APIs que están disponibles en listas en la nube, principalmente usando los servicios de Azure Cognitive Services de Microsoft. Me gustaría mostrarte a todos aquí el web sitio de Cognitive Services, que es justo azure.microsoft.com. Y aquí podemos ver, por ejemplo, como que los cinco principales servicios de Azure Cognitive Services, que se pueden dividir en los cinco pilares principales, que son justo de vision, de voz, de lenguaje, de web search y decision. Y a mí me gusta, me encanta, principalmente la API de computer vision, como que se puede mirar aquí en la página, la pantalla, perdón, se puede mirar principalmente, por ejemplo, como que se puede probar ahora, si quieres, todos los recursos que esta API te conviene de manera gratuita y gratis. Ahora, y se puede mirar que de manera muy sencilla, si te pasa las información vía JSON, te puede probar, si quieres ahora, justo, si quieres obtener un poquito más, un poquito más de información, sobre esta, particularmente sobre esta API, Y aquí se puede hacer una visita a este web sitio, mirándote aquí, como me voy a mostrar aquí ahora, azure.microsoft.com. Vamos a volver para la presentación, bueno, ahora, vamos a centrarnos en la aplicación de demostración, que les mostraré ahora. Aquí vamos a usar un comando para crear de manera muy sencilla y rápida, una aplicación web, que tendrá con tiempo de ejecución usando Python, pero se puede usar cualquier lenguaje de programación, como que sea Javascript, Node.js, C Sharp, Java, lo que sea mejor para ustedes. Tenemos aquí también el uso de una base de datos, como se puede mirar aquí, de MySQL, pero se puede usar otra base de datos, lo que sea mejor para ustedes. Otro punto muy importante, es que cuando vamos a ejecutar este comando, estaremos creando automáticamente un servicio cognitivo de ComputeVision para esta aplicación Python, y estaremos incluyendo esta aplicación usando Location para WestUS2, para que podamos implantar esta aplicación dentro de los más, viste que tenemos más de 40 servidores, servers por todo el mundo, pero por cuestión de NEMO, estaremos usando justo la Location de WestUS2. También podemos usar el output de IML, para que podamos pasar a usar estas informaciones de manera muy importante también. Con respecto a un nombre de la aplicación, no necesariamente necesita usar el mismo nombre, pero tiene que evitar usar, por ejemplo, como que características, como que arroba estas cositas, pero se puede usar cualquier nombre, lo que sea mejor para ustedes, viste, como que, para mí, me voy a usar un nombre muy sencillo, pero se puede usar lo que sea mejor para ustedes. Pero primero, vamos ahora para la parte de la demo, y para esta demo, se necesita descargar dos programas muy importantes, entre ellos Python en la versión 3, si tienes la versión 2 en tu computador ahora, si posible, remove esta versión 3 de Python, porque es la versión que vamos a usar esta demostración, y lo necesita también descargar Git. Es muy importante tener Git, porque con Git vamos a hacer lo deploy de nuestra aplicación local para la nube. Bueno, vamos ahora a abrir lo prompt command. Bueno, voy a pedir para que abra ahora lo prompt command, y es muy importante ahora crear una carpeta local en tu máquina, para que podamos, así, ejecutar todo el código de una manera local. Vamos primero a ejecutar este comando que hablamos recién ahora. Para esto, vamos a abrir ahora el portal Azure, como se puede mirar aquí en la pantalla. Vamos a usar el Cloud Shell. Cloud Shell es como que se puede, como por ejemplo, usar un prompt de comando, un prompt comment, adentro de un portal, en la nube, por ejemplo. Para eso, vamos, a ver, vamos a clicar aquí. Este va a habilitar para nosotros el Cloud Shell. Si es la primera vez que estás, por ejemplo, ejecutando el Cloud Shell en tu portal Azure, probablemente va a desaparecer una pequeña plantillita, diciendo que se desea, por ejemplo, crear un local storage, entonces te puede clicar que sí, no hay problema ninguno. Y ahora vamos a empezar a hacer la demo. Vamos a ejecutar antes dos comandos muy importantes. Lo primero comando que tenemos que hacer es crear, no crear, pero instalar, por ejemplo, la extensión que tenemos que usar para justo crear esta aplicación usando el Cloud Shell. Para esto, vamos a escribir aquí, az extension add dash name hack. Bueno. Si aparece la información como está en la pantalla es porque podemos instalar de una manera existosa esta extensión. Bueno. El segundo comando que tenemos que poner aquí es me voy a incluir ahora un nombre de mi aplicación. Para esto, como gestón de demo, me voy a colocar imagen demo o imagen demo. dash dash run time python, como dije anteriormente, no necesariamente necesita hacer una aplicación usando lenguaje python, se puede usar otro lenguaje de programación como lo que sea mejor para vos, como por ejemplo, jave script, node.js, lo que sea mejor para ustedes. Entonces, la base de datos, database, mysql, dash dash ai, dash dash output, y ml, dash dash location west, us2. Entonces, estamos aquí escribiendo los mismos comandos que miramos en la presentación y vamos ahora a crear esta aplicación. Vas a cargar un poquito más, para eso me voy a esperar un poquito y en un rato me voy a mover. Bueno, terminó la ejecución de nuestro comando, pero me gustaría explicar a todos aquí las informaciones que podemos mirar en la pantalla. Pero antes, voy a pedir a todos que copiar todas estas informaciones y agreguen por ejemplo un bloco de notepad, porque vamos a necesitar adelante para nuestra demo, bueno, aquí podemos mirar tres partes muy importantes para que vas a necesitar, por ejemplo, para esta aplicación, la parte de database, la parte de los valores de coordinadores de services, y la parte de deployment de nuestra aplicación. Podemos mirar aquí el enlace de nuestra aplicación, pero por ahora no está funcionando, entonces no es muy importante por ahora para nosotros. esta parte que es la parte de las configuraciones y las claves muy importantes de environment variables, que vamos a necesitar, por ejemplo, incluir a estas informaciones adentro de nuestro proyecto, que será muy importante para hacer la conexión con los servicios cognitivos de computer vision que acabamos de crear ahora. Y aquí podemos mirar todo lo step by step de cómo podemos hacer los deploy de nuestra aplicación local para dejar disponible en la nube. Bueno, vamos ahora a descargar esta aplicación. Para esto, necesita que se va para este enlace aquí, en github.com git training slash sign reading. Entonces es muy importante hacer un download o descargar esta aplicación o hacer un git clone de esta aplicación. Entonces, en este caso me voy a hacer git clone. y voy a abrir aquí mi carpeta, mi pantalla de prompt comment y me voy a escribir git clone me voy a descargar esta aplicación localmente en mi máquina buenísimo vamos adentro de esta carpeta bueno, y vamos a usar Visual Studio Code se puede usar lo que sea mejor para ustedes a mi me encanta usar Visual Studio Code porque tiene muchas extensiones de Azure que yo puedo usar ahí adentro y como que puedo usar de todo adentro de Visual Studio Code pero se puede usar las otras ideas, lo que sea mejor para ustedes pero vamos a intentar entender un poquito, comprender un poquito más sobre esta aplicación es una aplicación Python Flack como se puede mirar aquí, el archivo Requirements esta aplicación tiene como tu archivo principal, app.py ese archivo tenemos como que algunos paquetes muy importantes que necesitamos para justo ejecutar de manera existosa esta aplicación como por ejemplo Flack, como que también .env después me voy a explicar lo que sea este paquete y los paquetes de Azure también pero donde podemos mirar este paquete es justo en lo archivo de Requirements.txt punto text este son los paquetes que vamos a necesitar descargar ahora para que podemos ejecutar esta aplicación de manera local viste como que estamos usando Flack que para crear justo aplicaciones Python para web estamos usando otro paquete muy importante porque viste como que cuando si volvemos para portal Azure podemos mirar aquí que estamos usando algunas claves sencillas como por ejemplo usando como que password de por ejemplo contraseñas de Cognitive Services la URL de lo uso de los servicios de la API entonces son informaciones muy sencillas entonces necesitamos medio que no dejar disponible para todos estas informaciones entonces vamos a usar justo este paquete justo para no dejar disponible para todos y por último, no lo más importante vamos a usar justo este paquete de Azure Cognitive Services para que podamos usar justo la API de Compute Vision adentro de nuestro proyecto bueno, si volvemos para el archivo app.py tenemos algunas informaciones muy interesantes aquí como te pueden mirar, tenemos algunos arletes amarillos esto porque tenemos que instalar y descargar los paquetes adentro de este proyecto dentro de un rato me voy a explicar cómo debemos hacer eso pero primero vamos a entender primeramente esta aplicación entonces tenemos aquí como que algunos ambientes variables de ambientes variables locales que tenemos que hacer la conexión justo con con un servicio cognitivo que ahora creamos recién en Portalejo pero me gustaría por ejemplo experimentar este servicio de manera local como que yo puedo hacer eso entonces lo que tenemos que hacer es crear un archivo llamado .env y adentro de este archivo vamos a volver a importar Azure y vamos a copiar las informaciones con respecto a la URL de este Cognitive Services y la clave de este servicio de la API y vamos a incluir en nuestro proyecto y vamos a hacer algunos cambios incluir aquí igual aquí también bueno este es el primero cambio que tenemos que hacer es nuestra aplicación bueno para sacar este alerta alerta amarillos tenemos que eh descargar este paquete ¿no? eh ahora nuestro proyecto para hacer esto tenemos que volver para prop the command y vamos a ejecutar algunos comandos muy importantes para justo eh instalar y justo para ejecutar esta aplicación de manera local entonces vamos a ir algunos pasos muy importantes entre ellos vamos a ejecutar este primero comando python dash m venf env este comando vais a crear un virtual environment en nuestro proyecto vamos a esperar por un rato vamos a esperar por un rato vamos a esperar por un rato bueno el segundo comando que tenemos que usar es punto slash para izquierda env slash para izquierda scripts slash activate 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 lo que esta haciendo este comando estamos habilitando un virtual environment adentro de nuestro proyecto ahora vamos a instalar los paquetes para que se saque por ejemplo los alertas amarillos que se aparecen por ejemplo en nuestra aplicación ahora para esto vamos usar este comando pip install dash error requirements dot text enter y ahora vais a instalar todos los paquetes que esta dentro del archivo requirements punto text bueno si aparecen las informaciones como se parece como que mi pantalla es porque esta todo correcto bueno momento para aplicación si por ejemplo a ver déjame cerrar la pantalla abrir de nuevo mi Visual Studio Code los alertas amarillos no se van a aparecer no mas bueno perfecto eh me gustaría demostrar algunas informaciones muy importantes porque lo que sea más importante para este proyecto no es explicar explicar para ustedes con respecto a flask pero eh la parte más importante para nosotros es justo que este proyecto está haciendo una requisición eh de get post que me va a extraer por ejemplo eh una variable que va a extraer una información dentro de una imagen y traducir y a presentar para nosotros la información de esta imagen eh por medio de un de un texto por ejemplo esto es lo más importante que tenemos que nos enfocara dentro de este de este código ahora bueno vamos eh ejecutar localmente esta aplicación para hacer esto tenemos que ejecutar el comando flask run bueno vamos usar esta url localhost 5000 este es nuestro proyecto ahora vamos a hacer un upload de la imagen vamos a usar la imagen dentro de una imagen que ya tenemos ya listo en nuestra aplicación que es la imagen simple vamos a elegir esta imagen y funcionó perfectamente bueno listo pero me gustaría eh eh obtener esta este proyecto de la nube para que puedo mostrar para mi amigo para mi amiga que yo puede crear por ejemplo una aplicación usando una inteligencia artificial usando python y mostrando para todos como puedo hacer eso entonces vamos para ejecutar esta aplicación hay una información muy importante que me gustaría mostrar para ustedes primero es que ahora eh vamos a venir en resource groups y adentro de resource groups tenemos este este recurso aquí vamos a cliquear ahí y vamos a mirar que tenemos creado ya listo cuatro recursos cuando usamos aquel eh comando que usamos anteriormente en cloud shell pero nos vamos a enfocar principalmente en app service por ejemplo vamos a cliquear aquí las informaciones de la clave la url de los servicios cognitivos que estamos usando están disponibles también en portal Azure no necesariamente necesito usar cloud shell pero se puede usarlo en portal Azure para obtener todas estas informaciones también como veniendo aquí en settings configuration y viste que tenemos ah las las values eh las claves y las urls disponibles aquí también en Azure bueno pero me gustaría de mostrar una cosita muy importante que es eh la parte de deployment porque ahora vamos a hacer el deploy de esta de este proyecto para que esté disponible en la nube para esto vamos a clicar en deployment a a ver imagen app service deployment center y ahora vamos a clicar en deployment gradations bueno este es una información que muy pronto vamos a necesitar aquí tenemos lo use el name y password para que ponemos hacer deploy de esta de este proyecto directamente para la nube vamos a necesitar de estas informaciones ahora pero vamos eh volver aquí en cloud shell y vamos justo usar los pasos que tenemos hacer para hacer deploy de nuestra aplicación eh usando git para esto vamos a hacer un cop copiar este esta información mover para eh prompt command copiar bueno y la segunda información que tenemos que copiar es git push azure vamos a copiar esta este este comando de nuevo de nuevo y ahora nosotros vamos a enviar todas las informaciones de nuestro proyecto que ahora está ejecutando de manera local y ahora se va para la nube eh va a desaparecer una pantallita de git creation manager for windows esta información es lo que tenemos que volver para portal azure ahora recordando a todos que tenemos que ir para a ver venir en app service cliquear aquí después deployment center y después deployment conditions bueno vamos copiar la información de un username y colocar aquí y la contraseña también y clicar en ok si volvemos para prompt comment podemos mirar que todo el código local está yendo para la nube y un rato estará disponible para todas las personas en donde mundo tu aplicación en un rato volvemos bueno si aparece la misma información eh la misma información en tu pantalla como está apareciendo en mi pantalla deployment successful es porque fue eh enviarlo proyecto local de manera exitosa para la nube bueno cuál sería mi mi enlace de la aplicación podemos mover aquí para portal Azure voltar para Cloud Shell y este es nuestro url si perde la conexión de Cloud Shell no hay problema se puede por ejemplo me voy a cerrar esta pantalla de Cloud Shell por ejemplo ahora se puede obtener esta misma información venido en Overview perdón imagen App Service y después Overview y aquí tenemos la url o enlace de nuestra aplicación de manera online en la nube vamos a testear vamos a hacer un piloto de la imagen la misma simple y está funcionando perfectamente así como se pasa localmente en nuestra máquina bueno bueno entonces hoy todos a los estudiantes presentes aquí podrían aprender particularmente con respecto a una breve introducción con respecto a inteligencia artificial los servicios cognitivos disponibles en la nube por Azure que se puede usar de una manera gratuita también podrían integrar estos servicios en una aplicación web usando Flask con Python y aquí tenemos como que algunos recursos útiles y algunos enlaces muy importantes para que sea de extrema importancia para ustedes para que puedan dar continuidad para los estudios y para que puedan los estudios con respecto a los estudios con respecto a los estudios de inteligencia artificial con una aplicación web entonces tenemos este enlace este primero enlace que se puede mirar aquí es un enlace de un recursos con numeros proyectos que se puede hacer test local así que es muy importante que tenga en cuenta este enlace para que pueda mirar después otro enlace muy importante que hablamos bastante hoy con respecto a Azure free students este se puede escribirse ahí si tienes una cuenta de tu universidad si eres estudiante de una universidad se puede crear una cuenta de Azure free students de una manera totalmente gratuita y te vas a ganar por ejemplo un valor de 100 dólares para que se puede usar los servicios de manera gratis de Azure y los enlaces de los programas que usamos que tenemos que descargar para usar para ejecutar nuestro proyecto localmente que es justo git y python y sin tener alguna duda con respecto a toda la parte de la demo todo que hablamos aquí tenemos un canal que podemos sanar todas las dudas sacar todas las dudas que tienes con respecto a las informaciones con respecto a la inteligencia artificial y como se puede interesar de la integrar este esta información proyecto web se puede usar este canal también bueno me gustaría decir muchas gracias a todos por la atención y se puede a procurarme a mí en los principales redes sociales e incluso twitter 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 youtube si quieres seguirme seguirme este canal principalmente twitter mi hendlo es arroba clausia de scorelemos 86 y me voy a tener bastante me gustaría bastante de sanar y sacaron bastante las dudas de ustedes mientras tanto tengo en cuenta que se puede procurarme en twitter para sacar todas las dudas que tienes muchas gracias a todos hasta la vista chao chao y y y por sí y y y y